¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Y hoy quiero contarles que hemos invitado a este estudio a 12 diputados electos. Se los presento rápidamente. Se trata de Adín Maldonado, él es diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza y también Elmer Palencia, diputado electo por el Partido Valor. Ambos buenas noches, bienvenidos a este espacio nuevamente para conversar acerca de elecciones y también las perspectivas para el próximo periodo legislativo, que por cierto, mañana les entregan sus credenciales. ¿No es así? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias a Guatevisión por la entrevista y a todos los de la teleaudiencia por estarnos viendo hoy en la entrevista que me invitaron. Muchísimas gracias. Hola, Alejandra, mucho gusto. ¿Qué tal, Adín? Mucho gusto. Hola, Elmer. Bueno, hemos tenido un proceso de segunda vuelta convulsionado con una serie de acciones legales, incertidumbre, dudas, pero al día de hoy, ¿cómo ven las cosas? Usted es fiscal del Partido Valor y ha presentado recursos en temas específicos, pero ha seguido de cerca lo que hemos vivido. Sí, bueno, lo mencionaba hace unos días, cuando uno cree que ya vio todo, todavía lo termina de sorprender cada proceso electoral. Creo que hemos estado viviendo, lo mencionaba alguien por ahí, hemos estado viviendo procesos electorales desde el 2015, 2019 y ahorita el 2023, atípico, atípico, atípico y atípico. Este proceso electoral lo vimos con varias situaciones que se fueron dando en el camino. En lo personal, ahorita ya de último, hemos estado dándole seguimiento a algunas decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral precisamente en la repetición de algunas elecciones. El caso que he mencionado constantemente es el caso San Miguel Petapa. Nosotros pues vivimos un proceso electoral el 25 de junio, totalmente normal, sin ningún problema, pero tal parece que el Tribunal Supremo Electoral comete un error en la papeleta. Alguien, no precisamente los magistrados, pero alguien del tribunal comete un error y no incluye en la papeleta un símbolo de un partido que estaba inscrito parcialmente. Y pues ahí comienza a darse un montón de situaciones, pero lo más atípico que vemos ahí es de que ellos, el tribunal decide de oficio crear una nulidad por esa elección. Ya cuando se habían conocido todas las nulidades emitidas por los partidos políticos, esa nulidad nunca fue promovida por ningún partido. De hecho, ni el propio partido afectado, el partido, creo, presentó ninguna nulidad. Y el que supuestamente era el candidato de ese partido, pues nunca estuvo inscrito por el partido y estaba haciendo un problema ahí, pero nosotros hemos estado dando seguimiento. Precisamente ayer presentó un recurso, sí, fue una acción de amparo constitucional que presentamos precisamente por ese caso. Bueno, y esto está ahora en manos de la Corte y se suma a la serie de recursos que se han presentado en esta segunda vuelta. Ustedes, en la Unidad Nacional de la Esperanza, su candidata está corriendo para esta segunda vuelta. ¿Cómo ha impactado en la campaña todo lo que hemos visto? Pues mire, nosotros desde antes de la celebración de la primera vuelta denunciamos ciertos temas que a nosotros nos parecieron anómalos en el proceso de elección y especialmente en el departamento de Guatemala, en donde fue parte de los líos que hubo después de la celebración de la primera vuelta, nosotros le dijimos a través de nuestro fiscal nacional que nos parecía muy extraño que la Junta Departamental de Guatemala hiciera la contratación de otro software diferente al nacional para llevar el conteo de los votos. De hecho, el mismo 25 de junio, nosotros con la licenciada Sandra Torres salimos en conferencia de prensa pasada al mediodía denunciando también este software que nos parecía muy extraño la forma en la cual lo estaban llevando a cabo. En la tarde, ya una vez cerradas las urnas, se da la casualidad, pero las casualidades en política es muy difícil que exista, que sale a medianoche la Junta Departamental de Guatemala diciendo que rescindía el contrato que hicieron con esta empresa a la cual le hicieron la compra de dicho software. Entonces nosotros hace un par de días hicimos una conferencia de prensa, la licenciada Sandra hizo una conferencia de prensa diciendo que por favor pedimos que se cambie a la Junta Departamental de Guatemala. Nosotros este tema lo venimos denunciando y lo venimos diciendo no de ahorita, sino que antes de la primera vuelta se hizo ver en el Pleno de Magistrados, en la Junta de Fiscales Nacionales de todos los partidos, pero lastimosamente se hizo caso omiso a todas las solicitudes que hizo el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza o al menos no tuvo tanto eco como lo tuvo lo que está alegando en todo caso nuestros adversarios políticos, que en este caso se mían. Ahora, en este caso, bueno, se mantiene la incertidumbre por la segunda vuelta electoral, aunque el Tribunal Supremo ya garantiza que sí, el 20 de agosto vamos a elecciones, hay una serie de recursos, pronunciamientos, demandas, acciones, o sea, ustedes como diputados electos, ¿cómo ven ese impacto en este proceso? Bueno, yo creo que tenemos que, tenemos toda la población, no solamente quienes hemos sido electos para un cargo de elección popular, toda la población tenemos que estar muy pendientes, muy atentos, pero también participando. Yo creo que independientemente de cómo se está dando este tema bastante convulso, pues hay que participar. Lo decía Dima hace un momento con el tema de este software, todos los fiscales nacionales, no solamente en el caso de la UNED lo presentamos, todos los fiscales, en su gran mayoría, lo hicimos ver porque a nosotros nos sorprendió. De hecho, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de que había esta contratación. Ya ahorita para la segunda vuelta, dice, estuvimos un reporte de que ya se rescindió por parte de las dos juntas electorales, tanto la del Distrito Central como la del Departamento de Guatemala, pero efectivamente se da un ambiente de incertidumbre, es un ambiente que para todos es evidente, no obstante, pues nosotros como ciudadanos y en nuestro caso como parte de este engranaje político que tenemos como partidos políticos, pues tenemos que estar muy pendientes y por supuesto invitar a nuestras bases a participar y hacer valer su voz en las urnas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros y también estar muy atentos, obviamente, cada una de las organizaciones partidarias en el ámbito que le corresponde. Nosotros estamos ahorita trabajando con algunas corporaciones municipales que se repite la elección, en el caso de otros compañeros pues están trabajando, por ejemplo, en el caso de ADIM, pues está trabajando el tema de la segunda vuelta, que es lo que les corresponde y por supuesto a la población lo que nos corresponde es estar atentos, escuchar y poder atender las propuestas de cada una de las organizaciones que pues hoy por hoy están para la segunda vuelta. ADIM Maldonado, ustedes al día de hoy con todo y las demandas que ha realizado su candidata sostienen que hay segunda vuelta, porque es la pregunta que se mantiene en el ambiente. Mire, yo no sé, nosotros nunca hemos dicho que no va a haber segunda vuelta, este es un plazo que manda la ley electoral y de partidos políticos, se hizo la convocatoria desde hace tiempo, que existen dudas en ciertos temas, eso es normal y para eso existen los recursos correspondientes, pero esa narrativa que no va a haber segunda vuelta el próximo 20 de agosto, ha sido instaurada por los mismos de Semía y le voy a decir una cosa, la irresponsabilidad, hoy salen ellos rasgándose las vestiduras, salen un montón de gente que hace cuatro años promovieron acciones similares al partido de la UNE, porque la gente dice, ágala, cómo le van a hacer eso a Semía, pero hace cuatro años, tres días antes de la celebración de la primera vuelta, piden el Ministerio Público, a través de Juan Francisco Sandoval, pidió la cancelación de la UNE en un proceso electoral, cuando hoy ellos están diciendo, ah, es que no se puede cancelar un partido político en época electoral, pero si hace cuatro años lo pidieron, ahí están los documentos que son públicos, es decir, y con lo que yo le estoy diciendo, no estoy ni justificando una parte, ni defendiendo a la otra, simplemente mi mensaje es, en época electoral ya no se puede seguir utilizando la Fiscalía para favorecer intereses políticos. Bueno, pero se está utilizando, porque hay una serie de recursos en este momento. Pero vuelvo a lo mismo, hace cuatro años fue exactamente lo mismo, tres días después que le dan su credencial a la licenciada Sandra Torres de candidata a la presidencia, sale el Ministerio Público pidiéndole orden de antejuicio. Pero no se vivía la incertidumbre que se mantiene el día de hoy. Sí, pero es que es la narrativa que cada quien quiera tomar. ¿Será narrativa o serán acciones? Son acciones. Porque, digamos, las acciones del Ministerio Público se mantienen. Y son las mismas acciones que están tomando este Ministerio Público al que está tomando hace cuatro años. ¿Serán las mismas en realidad? Es que vea las acciones. Solicitudes de órdenes de apresión pasaron hace cuatro años. Solicitudes de cancelación de partidos. Pero a ver, digamos, centrémonos en lo que ha pasado, digamos. Mi punto es, y disculpe que la interrumpa, mi punto es de que en época electoral este tipo de acciones no pueden existir. Pero la turbulencia que estamos viviendo, por ejemplo, la que se registró el 25 de junio con las juntas electorales y lo que se está protestando, eso no se había vivido así. Entonces, sí, pero eso nace. O sea, ¿qué panorama ven ustedes en la segunda vuelta a partir de esa experiencia? Eso nace de lo mismo, del mismo Tribunal Supremo Electoral y del Pleno de Magistrados. Si ellos hubieran hecho, ah, bueno, están los fiscales alegando de X o Y tema para el día de la elección y hubieran tomado cartas en el asunto, pero pareciera que esas juntas solamente es para ir a tomar café y escuchar y decir amén a todo lo que digan los magistrados. Digamos, hoy ustedes como Unidad Nacional de la Esperanza no confían en este Tribunal Supremo Electoral por lo que me está diciendo. No es que no se confíe en el tema del Tribunal Supremo Electoral como tal, sino que lo que uno percibe es que lo que uno expresa muchas veces no es escuchado hasta que hay una crisis y no crisis necesariamente en contra de nosotros. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente hoy por hoy hay segunda vuelta, la UNE está en segunda vuelta y el partido se va a juzgar contra Semía. Si ellos tienen problemas legales, pues que salgan aclarando. Si la Fiscalía les está diciendo que tienen 12 muertos, que salgan diciendo que no están muertos, que están vivos. Si no son firmas falsas, que salgan explicando que no son firmas falsas, porque al final del día esa es parte de la transparencia que ellos como partido político tienen que darle a la ciudadanía. Pero ese tema no tiene nada que ver con la celebración de la segunda vuelta. Ahora bien, nosotros estamos claros, como le vuelvo a repetir, que la segunda vuelta es Sandra Torres contra Betano Areval. Ahora bien, usted que ha sido fiscal del Partido Valor, ¿qué le preocupa más de lo que vimos en esta primera vuelta que se pueda repetir en esta segunda vuelta, en el proceso de conteo de votos y lo que se vivió propiamente en el día de la elección? Qué interesante la pregunta porque la última intervención que tuve el viernes recién pasado en la reunión de fiscales nacionales fue precisamente un poquito lo que mencionaba Adin. Los fiscales, pues si bien es cierto, ya en el campo somos adversarios políticos, pero nosotros nos conocemos perfectamente. Yo conozco muy bien a César Romano, que es el fiscal de la UNE, conozco muy bien a los fiscales de todos los partidos políticos de todo tipo de ideología y hemos llegado a consensos, pues que he tenido el privilegio de representar a mi partido en dos procesos electorales, el 2019 y el 2023 y hemos presentado algunas situaciones ante el Pleno de Magistrados. Ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En el segundo simulacro que nosotros realizamos del sistema TREP, que si bien es cierto, fue abierto a todo el público, todo lo pudimos observar, algunos pudimos seguirlo desde nuestros dispositivos móviles, nosotros dijimos que tenían que escanear el documento 4, el acta original, no volver a escanear la copia que nosotros vimos a María, porque la copia María definitivamente iba a tener algunos que parecieran tachones, algunos sí los son tachones, porque es papel sensibilizado, es papel copia. ¿Cuáles son los riesgos para esta segunda vuelta electoral a partir de esa experiencia? Pues precisamente lo hice ver, que se escanee el acta blanca. La otra cuestión, que muy pocos partidos políticos o muy pocos fiscales se le dio la certificación del acta 5, el documento 5 no se le dio a todos los fiscales, eran más de 20 fiscales y lo más curioso es que la directora electoral dice que en las cajas electorales donde va todo el material electoral, iban suficientes documentos número 5 para compartir, para que los presidentes de mesa y los secretarios emitieran la certificación. ¿La certificación qué es? Bueno, todos sabemos de que una certificación es un documento que contiene los datos fieles del acta número 4, que es el acta de resultados y esa certificación porque nuestro proceso electoral tal como está diseñado es en papel, a pesar de que tenemos sistemas informáticos para poder transmitir los datos y recordemos todos esos datos son preliminares, pero los datos oficiales son los que están transcritos en el papel. Ahora son menos partidos políticos, ¿hay o no riesgo de que eso se repita? Precisamente por eso es que nosotros lo pedimos, es que nosotros pedimos que se escanee la copia blanca, que entreguen la certificación a los partidos políticos, a los fiscales de los partidos políticos. Otra cosa importante, también que las juntas electorales departamentales están sugiriendo, lo digo un caso, San Pedro Pinula, Jalapa. La Junta Electoral Municipal y la Electoral Departamental de Jalapa deciden concentrar todos los centros de votación en el casco urbano porque hubo conflictividad en la primera vuelta. Todos sabemos que la conflictividad se da por el gobierno local, ahorita en una segunda vuelta no hay conflictividad, ahorita no hay una lucha de poder local que genere una conflictividad. Digamos, es menos probable, pero podría pasar también por alguna razón. No se ha visto históricamente. ¿Usted está con alguna opinión sobre eso? Es que no se ha visto. Bueno, pero ahora hay muchas cosas que no se han visto y las estamos viendo en esta elección. Sí, pero en una primera vuelta, la razón por la cual la última papeleta que se cuenta, es una de los alcaldes, es exactamente por lo mismo. El primero se cuenta el presidente y vicepresidente. Y en la última papeleta que se cuenta es las corporaciones municipales. Pero la razón de ser es que los problemas nunca han sido por el conteo del presidente y vicepresidente. Han sido por las corporaciones municipales. Pero ahora, como estamos viendo las cosas en este proceso, ¿ustedes creen que se va a mantener con ese pronóstico que ustedes han mencionado? Nosotros no esperamos conflictividad y esperamos que no la haya. No, yo tampoco creo que... Y creo que la Junta Electoral Departamental de Jalapa debiera de retrotraer esa decisión. Yo creo que toda la población debe tener el derecho de tener sus centros de votación en las comunidades. Para quien no conoce San Pedro Pinula, hay comunidades que están a 40 kilómetros del casco. ¿En la montaña? Tres horas. Tres horas de viaje para que la gente vaya y emita su voto. Realmente eso es desincentivar por completo el voto. Eso es un abstencionismo. Si los concentramos en el casco urbano, va a generar mucho abstencionismo. Y lo hemos hecho ver. ¿Y por qué? Bueno, dicen, bueno, ¿y por qué a valor le interesa o a su servidor como fiscal le interesa? Es que nosotros somos parte de este proceso electoral. Aquí no nos podemos retrotraer de un proceso electoral. Tenemos que hacer valer que el proceso electoral se lleve a cabo bien, en la medida de lo posible, a pesar de todas las dificultades que se ha tenido. Pero somos responsables de que la democracia prevalezca. ¿Ustedes coinciden con que habrá más abstencionismo en esta segunda vuelta? Bueno, si cierran centros de votación en el área rural, totalmente. ¿Cuáles son sus previsiones? ¿Tienen ustedes un análisis en la UNO sobre ello? Pues mire, nosotros estamos peleando en el caso de Jalapa y de otras partes que nos han contado que quieren cerrar, en eso estamos todavía identificando porque nos vamos a oponer, ¿verdad? Y en el caso puntual de San Pedro Pinula, tenemos conocimiento que quieren cerrar varios centros de votación y pasarlos al casco urbano de San Pedro Pinula. A nosotros, históricamente, nos ha ido siempre muy bien en San Pedro Pinula y eso sería un golpe para la democracia que cierren los centros, porque eso significa que en ese momento me tengo que poner a organizar, trasladar a ese gentío de la montaña para el casco urbano. No sé si me explico. Eso es un desincentivo. Es más logística. Es mucha más logística. Entonces nosotros estamos, nos vamos a oponer, ya nos opusimos allá en Jalapa para que se tomen cartas. ¿En qué otras regiones del país ven riesgo ustedes? Fíjate, Alejandra, que quiero sumar un poquito a lo que mencionaba Adin, porque conozco muy bien el caso de San Pedro Pinula, Jalapa. El caso de San Pedro Pinula, Jalapa me llama mucho la atención porque, si bien es cierto, hay un centro de votación que está en una comunidad que se llama El Ingenio y ahí fue donde aparentemente comenzaron a existir conflictividad cuando comienzan a darse los resultados de Corporación Municipal. Cuando se comienzan a dar los resultados de Corporación Municipal, te lo digo porque nuestro candidato quedó en un segundo lugar a 200 votos, pero se da la conflictividad y resulta de que esos, los votos de ese centro de votación y las actas de ese centro de votación sí aparecen registrados. Pero en el casco urbano, donde no hubo ningún solo conflicto, hay cuatro actas que no están tomadas en cuenta dentro del sistema y no fueron tomadas en cuenta por la Junta Electoral Departamental. O sea, la narrativa es contradictoria. Ya no hay centro de votación en el casco, en el área rural, son cinco centros de votación en el área rural, solo se dio conflictividad en uno. Pues y entonces, ¿por qué no solo ese trasladarlo y no quitar los otros cuatro que no tienen absolutamente nada que ver? Bueno, se da conflictividad ahí y ahí no se toman en cuenta, perdón, se toman en cuenta todas las actas donde hay conflictividad y donde no hay, hay cuatro actas que no aparecen. Entonces, este, y te lo digo porque nosotros presentamos nulidad y lo tengo muy presente porque hemos estado apoyando a nuestro, a nuestro candidato, a Santos Armando, que es nuestro candidato de ahí, San Pedro Pinula, y nosotros hemos estado dándole seguimiento. Por eso es que conozco muy bien el caso y se ha discutido un montón de veces en la instancia de fiscales. Entonces, yo sí creo que otro lugar donde, donde normalmente, y lo digo porque es, es la tierra donde, de mi familia, que es San José del Golfo. San José del Golfo, cuando se da conflictividad siempre en el tiempo electoral, siempre hay, San José del Golfo es un, el municipio más pequeño del, del departamento de Guatemala. Municipio totalmente tranquilo, pacífico, ahí no pasa absolutamente nada. Pero el día de las elecciones hay conflicto. Bueno, ¿y qué se espera para esta segunda vuelta? Pues esperamos de que, de que ya teniendo la experiencia por parte del Tribunal Supremo Electoral, teniendo la mesa de seguridad, nosotros hemos planteado de que tomen las medidas necesarias para que sí se lleve a cabo la elección en San José del Golfo. Porque lo que pasó el 25 es que no se llevó a cabo. Hubo, este, una serie de, de situaciones que, este, se alegaba de que existían acarreados, que venía gente de otros municipios, que estaban ingresando buses, etcétera, etcétera. Entonces, eso puso un poco convulsionada a la gente y esperamos de que, en este momento, pues, ya sabiendo dónde están los focos, y hoy son menos, porque ahí siempre se va a discutir el gobierno local, que era lo que mencionábamos hace un momento. Donde hay conflictividad y donde se dan los focos de conflictividad es donde hay discusión del gobierno local. Ahora bien, para resumir, entonces, lo que hemos hablado hasta este momento, ustedes se prevén para esta segunda vuelta electoral. Primero, que sí hay segunda vuelta electoral. Así es, correcto. Segundo, que prevén menos conflictividad. Sí es. Es así. Y no me dejaron en claro qué elementos ustedes observan o les preocupan que se puedan repetir en el día de la elección, además de lo de las actas que usted ya mencionó. Ah, bueno, yo, por ejemplo, en el tema, a nosotros, un tema que sí nos preocupa y públicamente le pido al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que le den las instrucciones a todas las juntas de recepción de votos que le dejen tomar foto al acta. No tiene sentido que no le dejen tomar fotografía al acta. Una vez se cuentan que el fiscal tenga la posibilidad de tomarle foto para enviarla a los comandos de campaña nacionales, para que nosotros podamos empezar a hacer nuestro propio conteo, porque así tiene que ser la democracia. Uno no le tiene que tener miedo a que la gente le documente un documento que al final del día es público y que por ley no lo tienen que dar en el propio acto. Entonces, yo sí considero que eso nosotros sí lo vimos con mucha preocupación. El tema de que tuvimos quejas de muchos fiscales, estoy diciendo, no me atrevo a decir un número, pero de la mayoría de fiscales, de que no les dejaron tomar fotografía el día del recuento de votos. ¿Usted coincide con esa acción? Es correcto. De hecho, es un tema que hemos discutido en la instancia de fiscales y el fiscal, por ejemplo, lo voy a mencionar porque él ha sido reiterativo en ese tema. El fiscal del partido Todos ha reiterado constantemente el tema de la capacitación. Se lo digo porque es mi amigo y todas las reuniones han sido constantes. ¿Por qué? Nosotros discutimos con el Pleno de Magistrados y probablemente llegamos a un acuerdo. De hecho, lo del tema de las actas, del escaneo del acta original, lo hablamos y el Pleno de Magistrados dijo sí, estamos de acuerdo, así se va a hacer. Y quedamos de acuerdo y todos tranquilos, todos contentos. Resulta que esa instrucción no baja a la Junta Electoral Departamental, mucho menos a la Junta Electoral Municipal, menos todavía a la Junta Receptora de Votos, que al final son los ejecutores en ese día de la elección. ¿Creen ustedes que se va a corregir eso? Pues nosotros esperamos eso. Por eso les estoy diciendo que públicamente le pido al Pleno de Magistrados que lo que se les vaya a pedir en las secciones de fiscales nacionales tomen nota y que trasladen la información. Bueno, habiendo puesto estos escenarios sobre la mesa, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces quiero preguntarles, como diputados electos, ¿qué van a hacer ustedes al llegar al Congreso de la República para que esta historia no se repita en el siguiente proceso electoral? Vamos a la pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Les cuento para quienes recién nos sintonizan. Hoy en el estudio nos acompañan dos diputados electos. Se trata de Elber Palencia, del Partido Valor, y también Adín Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y bueno, la pregunta que les dejé sobre la mesa. Como diputados electos, ¿qué van a hacer para que esta historia no se repita? ¿Qué va a pasar con la ley electoral y de partidos políticos? Adín Maldonado. Bueno, primero yo creo que necesariamente hay que reformar la ley electoral. De hecho, la ley electoral manda que después de un proceso electoral se tiene que hacer una revisión no es la misma. Pero más que eso, en este momento, así como está la ley, no podemos seguir. Nosotros, la última reforma que tuvo la ley electoral y de partidos políticos fue entre el año 2015 y el 2016. En el 2015, después de que fue electo el nuevo presidente, esa legislatura aprobó en tercera lectura los cambios a la ley electoral, se fue a la Corte de Constitucionalidad, regresó y se aprobó por artículos en el año 2016. En ese momento, debido a la presión social, a los temas de la plaza del 2015 y a todo lo que supuestamente pedía la ciudadanía, se hicieron un montón de cambios que hoy la gente está diciendo que porque se hicieron. Y le doy un ejemplo, el tema de la campaña anticipada. En el 2015 empezaron a decir que ya no tenía que existir campaña anticipada, que eso se tenía que regularizar. Se hizo el cambio que, de hecho, ese tema nació de diputados que hoy o ya no fueron reelectos o no fueron electos en el 2019. O ya no fueron reelectos para la siguiente o dejaron la legislatura anterior. Y la consecuencia de la campaña anticipada es la no inscripción. Y la ley es clara en ese sentido. Entonces nosotros consideramos que ese tipo de temas hay que revisarlos. Hay que revisar el tema de las sanciones, hay que revisar el tema de la formación de un partido político, porque hoy parece lotería el tema de la elección de partidos. O sea, hay partidos que recibieron menos votos con lo que se conforma un partido político para poder nacer a la vida jurídica. Y eso ya no puede seguir así. Digamos, esos, desde la UNE, esos serían los puntos que ustedes pondrían sobre la mesa para cambiar las prioridades. Eso sería, y eso abarca un montón de temas más. Hay que hacer un análisis profundo de cuáles fueron los problemas que se dieron en esta elección. Hacer los cambios, ajustar a lo que realmente necesita nuestra democracia para ser moderna, transparente, que le dé confianza a la ciudadanía, que su voto sí vale. Realmente sí hay que hacer un análisis del voto nulo. Hoy por hoy tenemos que entender todos los políticos que lo que le ganó, lo que ganó en esta elección fue el descontento que existió de la ciudadanía y por eso fue el resultado del voto nulo. Y aquí es un tema que nosotros como políticos tenemos que venir y decirle a la gente que no tuvo ninguna opción más que votar nulo. Venir y darle un trato diferente a lo que está pasando. ¿Pero qué harían con el voto nulo? Es un tema que se tiene que analizar porque hoy por hoy, si usted me pregunta, ¿qué ganó la gente que votó nulo? Solo demostrar el descontento, pero realmente que uno diga ganaron algo más que enviar el mensaje político. Desde valor, ¿qué cambios harían a la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, sumado a lo que menciona Dim, nosotros ya habíamos hecho una propuesta en la CAME. CAME se le denomina a la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que se realiza por ley después de cada proceso electoral. Entonces, en el 2019 nosotros presentamos una propuesta ante esa instancia para que el Tribunal Supremo Electoral pudiera adoptar todas esas propuestas que son emanadas de diferentes partidos políticos, asociaciones y demás y fuera incluida dentro de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Una de las cuestiones bien importantes creo yo que es la representatividad. Es algo que se discute bastante, pero es como que un poquito complicado llegar a aterrizar si se trata de tener listas abiertas donde se elija por nombre, si se trata de hacer subdistritos electorales para que exista más representatividad. Porque yo, hoy por hoy, pues creo que nuevamente la población que emitió su voto el 25 de junio para tener sus representantes al Congreso de la República, pues no sé si tienen claro por quién votaron. A pesar de que se discutió bastante en la instancia de fiscales que llevara el listado de los nombres de los candidatos, pero no sé si la gente se tomó el tiempo en ver los listados y si pueden calcular con cuántos votos va a llegar, cuántas personas pueden llegar y quiénes son esos candidatos. Yo estoy seguro de que de los 160 diputados electos que el día de mañana van a recibir sus credenciales, la población no sé a qué cantidad logrará identificar o por lo menos decir yo voté por esa persona y el resto pues quién votó por ellos. Entonces creo que la representatividad es un tema que tiene que entrar en discusión, pero algo bien importante y lo mencionábamos en la antesala es que eso se debe de realizar al iniciar la legislatura. Si no se realiza en ese momento ya no se va a poder hacer y eso lo vemos en la novena legislatura. La novena legislatura tuvo varios presidentes en la Comisión de Asuntos Electorales y no se llevó a cabo ninguna reforma ni prosperó absolutamente nada. Cada presidente tomaba una propuesta y de ahí otra y de ahí otra. Hasta ahorita de último se pretendía reformar la ley electoral de partidos políticos. No tenía sentido para esta elección. Eso tiene sentido para la siguiente elección, pero para que tenga ese efecto se tiene que hacer en el primer año de la décima legislatura. Y hablando de representatividad, lo que usted acaba de mencionar, explíquenos desde su partido político cómo queda valor y cómo queda la coalición valor unionista. Ok, a ver, las coaliciones como lo establece la ley electoral y partidos políticos son en tiempo electoral. ¿Qué es una coalición? Que dos partidos políticos se ponen de acuerdo para poder participar de manera conjunta. En el caso del partido valor, en algunos distritos iba coaligado con el partido unionista y en algunos otros distritos no. Ejemplo, mi distrito que represento, que es el departamento de Guatemala, los municipios del departamento de Guatemala, solo en el departamento de Guatemala se logra distinguir la diferencia. En el caso del distrito central, que es la ciudad capital, sí íbamos en coalición y la coalición tenía representatividad de los dos partidos políticos. Pero es decir, concretamente, ¿con cuántos diputados van a contar ustedes para poder echar a andar las propuestas que tienen para el próximo periodo legislativo? Eso, a ese punto es al que quería llegar. Si bien es cierto, en el tiempo electoral estaban los dos símbolos y participaban por coalición, ya como bloque legislativo existen dos bloques legislativos, el bloque unionista y el bloque valor. El bloque valor está integrado por 11 diputados y el bloque unionista por un diputado que es su secretario general. ¿Y cómo van a hacer para ponerse de acuerdo en esas circunstancias? ¿Quiénes? ¿Los 11 diputados? Sí. Pues, sencillo, ponernos de acuerdo los 11 porque, o sea, los diputados que están electos por coalición, ellos toman la decisión de ser parte del bloque. Es decir, ¿se puede hacer algo con 11 diputados? Por supuesto que sí. Nosotros trabajamos con 9 diputados en esta novena legislatura y claro que sí. Con un diputado ya tiene representatividad, no digamos con 11 diputados. Somos, ¿qué? ¿La quinta fuerza más grande del Congreso? ¿Cómo está? Sí hay bloques que son bastante grandes, pero definitivamente para llegar al número de votos que se necesitan por mayoría simple, pues se necesitan. Tendría que hacer alianza con otros partidos políticos. Se tiene que integrar. Y ahí viene otro tema que llamó la atención en esta legislatura, la alianza oficialista de llegar a la presidencia de la República, la señora Sandra Torres, desde el Congreso, ¿cómo manejarían esa situación? Pues mire, primero una pena a la vez. Primero vamos a ganar la presidencia. Y una vez ganada la presidencia vamos a determinar qué trato vamos a llevar desde el Congreso de la República. Digamos, serían escenarios diferentes. Si gana la presidencia de la República, ¿cómo sería el manejo en el Congreso de la República? Por eso le digo. O sea, aquí es una pena a la vez. Primero nosotros como partido nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros tenemos 28 diputados electos al Congreso de la República. Se tiene que... El procedimiento legislativo es elegir al jefe y su jefe bancada para que tenga la representatividad en jefes de bloque. El procedimiento es, una vez electo, se pone de acuerdo con el resto de bloques legislativos que todos los partidos van a proponer. Partidos que ganaron un diputado, pues no tienen ningún problema. Él es el jefe de bloque. Pero los partidos grandes, dígase Cabal, dígase Vamos, Valor, y el resto de bloques, se tienen que poner primero de acuerdo ellos. Nombrar al jefe de bloque y una vez nombrado al jefe de bloque... ¿Cuál sería la línea? Ustedes son 28 diputados. ¿Qué se puede lograr con 28 diputados? Necesitan hacer alianzas. O sea, ¿cuál sería la línea que seguiría? Si uno tuviera el poder absoluto, uno tuviera 107 votos. Pero como no los tenemos, necesariamente tenemos que hablar con el resto. ¿Cuál sería la línea que ustedes seguirían para realizar esas alianzas? Es que mire, pues aquí en el Congreso, en el Parlamento, pues como dice Parlamento, el tema es parlar, es hablar. Es discutir, es llegar a consensos. Bueno, eso es lo que se dice, pero también se dicen otras cosas. Entonces, por eso le digo, ¿cuál sería la línea que ustedes manejarían en el Congreso de la República con 28 diputados? Necesitan hacer alianzas. Totalmente. ¿Cómo las manejarían? Por eso, mire, el tema primordial es ponernos de acuerdo en la conformación de la próxima junta directiva, porque de eso marca mucho, porque una vez electa la próxima junta directiva, uno ya hace la división de cómo van a quedar las comisiones de trabajo, uno pone una agenda mínima. Claro. Entonces, partiendo de eso, para ganar, el primer gran reto es ganar la junta directiva, que son 82 votos. Una vez ganada la junta directiva y con el pleno la junta directiva, uno ya puede proponer la agenda legislativa a jefes de bloque. ¿Y cuáles son sus previsiones de acuerdo a cómo quedaron integradas las fuerzas políticas en el Congreso de la República para ganar esa junta directiva? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes han planteado? Tenemos que hablar con todos. Es que nosotros somos un partido que vamos a hablar con todos los partidos políticos. Si un partido político decide que no nos va a apoyar en la agenda de país que vamos a plantear, primero se lo vamos a decir a la ciudadanía que nuestra agenda es esta. De hecho, la licenciada ha estado en todas las entrevistas que ha estado haciendo da su agenda legislativa. Da la agenda legislativa que nosotros como próxima bancada oficial vamos a apoyar para poder hacer los cambios que nosotros creemos que son necesarios para el país. Entonces, en base a esa apertura, en base a todo lo que se han dicho en las diferentes entrevistas en donde nuestra secretaria nacional y próxima presidenta de la República está prometiéndole a la ciudadanía, nosotros vamos a venir y hacer acuerdos políticos en donde vamos a decir, bueno, nosotros queremos cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, pero para poderla cambiar nos tenemos que poner de acuerdo a todos los interesados. Y para ponernos de acuerdo a todos los interesados, la UNE no puede hacer lo que nosotros pensamos y queremos. Porque para poderlo hacer necesitamos como mínimo 107 votos porque es lo necesario para hacerse. Y como no los tenemos, tenemos que venir y dialogar con la gente de valor, con la gente de cabal y decir, bueno, es esta. Digamos, ¿qué no repetirían ustedes de lo que se registró en esta legislatura? Yo creo que, pues le doy un ejemplo, la aprobación del presupuesto del año 2020. Al final yo pienso que muchas veces la forma es fondo. Y en ese tema fue el tema de querer aprobar el presupuesto por urgencia nacional. Ese tipo de acciones yo creería que no es bueno realizarlo. Las cosas se tienen que dialogar. Si aquí las cosas se pueden hacer de manera transparente, dándole a conocer a la gente, dándole a conocer a todos los jefes de bloque que puedan socializar con su gente el dictamen que se va a presentar al Pleno del Congreso de la República de las diferentes iniciativas que se van a hacer. Porque los problemas están cuando la gente percibe que hay algo que se está fraguando bajo la mesa. Entonces yo creo que ese tipo... Bueno, y es que eso se generó en esta legislatura. Hay desconfianza a partir de las diferentes alianzas que se realizaron. ¿Cómo van a ser ustedes para ganarse la confianza de la población? Por eso le digo, empezando y todo empieza desde la Junta Erectiva. Y como se lo decía la antesala, aquí el gran reto primordial es tener la Junta Erectiva y cómo hacerlo y que la gente empiece a decir, bueno, se conformó la Junta Erectiva, es esta el listado de iniciativas de ley que se van a aprobar en el primer año de la próxima legislatura para que la gente empiece a sentir que realmente hay un cambio en la forma que se está legislando en este país. ¿Ustedes desde el Partido Valor van a mantener alianzas con los mismos partidos que hicieron alianza en el Congreso de la República en esta legislatura o cuál es la previsión para el siguiente año? Nosotros, nosotros decir con los mismos partidos, yo creo que aquí tenemos que saber que cada legislatura es totalmente distinta. ¿Qué cambios harían ustedes en la siguiente? Pues, no es que cambios vamos a hacer, es cómo está configurado el Congreso. El Congreso de la República hoy en la novena legislatura está integrada por 19 bancadas. En la décima legislatura va a estar integrada por 17 bancadas, 17 bloques. Y los 17 bloques, hoy tenemos bloques que son muchísimo más grandes que como estaban anteriormente. Le doy un ejemplo. El bloque de vamos de hoy es de 17. Y el bloque de vamos en la décima legislatura será que 38, 38 tienen ellos. O sea, son cuestiones totalmente, son cuestiones diferentes, la configuración es distinta. Lo que sí es cierto es de que nosotros tenemos que trabajar una agenda mínima, obviamente para poder impulsar los proyectos que tenemos como Partido Valor, como proyecto Valor, nuestra agenda legislativa mínima, pues tenemos que buscar hacer consensos con más bloques legislativos. Y definitivamente, aquí vimos un ejemplo claro, ley electoral y partidos políticos. Por ejemplo, yo estoy viendo que Adime está de acuerdo en hacer reforma a la ley electoral y partidos políticos. Su servidor como fiscal nacional del partido en dos periodos, pues está claro de que tenemos que hacer reformas a la ley electoral y partidos políticos. El asunto es en qué estamos de acuerdo. Porque reformar la ley electoral, todo mundo menciona hacer reformas a la ley de servicio civil. Ok. ¿Y en qué estamos de acuerdo en hacer esa reforma? ¿Cuál es el qué hacer? Sí, pero ¿qué es específicamente? ¿Cuáles son los detalles que hay que cambiar? Ley de compras y contrataciones o ley de adquisiciones. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a modificar? El asunto es de que ponerse de acuerdo en eso requiere tener un trabajo legislativo importante y tener la propuesta clara. ¿Cuál es el rumbo que queremos dar? Porque si nos ponemos a dar muchas vueltas y no buscamos los denominadores comunes mínimos, no vamos a llegar a absolutamente nada. Y eso es lo que ve la población muchas veces. La población ve que no hay avances, de que pareciera que solamente se ponen de acuerdo para aprobar el presupuesto, pareciera que se ponen de acuerdo solamente para ciertas cosas. O como la sesión de hoy, que se suspendió rápidamente y que no llegaron varios diputados y que no se siguió con la agenda del día. Por supuesto, pero si te das cuenta viene una serie de interpelaciones por muchísimo tiempo y las sesiones nunca se da. La elección de cortes, pues nosotros sabemos cuál es el origen de por qué la elección de cortes está así y eso se debe a la Corte de Constitucionalidad. La anterior Corte de Constitucionalidad presentó pues una sentencia que casi que legislando... Pero más allá de eso, ustedes como diputados nuevos, diputados electos, bueno, usted regresa al Congreso de la República, ¿qué van a hacer con el caso de la elección de cortes? Digamos, sinteticemos un poco para ir a la pausa y así regresamos a hablar de sus... El tema de la elección de cortes y esos son temas que la ciudadanía tiene que entender para conformar las comisiones de postulación porque uno se puede guiar en la ley actual y la ley actual dice que son las comisiones de postulación que están integradas. Pero digamos ustedes como diputados electos, ¿qué van a hacer? Pero para poderse integrar esas comisiones de postulación tiene que estar integrada la Corte Suprema de Justicia. Y yo lo que le puedo decir es que al día de hoy la UNE no tiene representante en la Junta Directiva. La propuesta de agenda que fue posteriormente aprobada en jefes de bloque ya venía de propuesta de agenda de Junta Directiva. Nosotros estamos claros que hay que elegir cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia como las salas de apelaciones. El tema es que en este momento ni llegaron los diputados al Congreso de la República. Hoy empezó la desinformación de que lo metieron en agenda, pero si eso está en agenda desde que yo era diputado. Y ahí vemos cómo es que también hay cierta gente que se encarga de desinformar. ¿Va a cambiar eso en la siguiente legislatura? Yo esperaría que sí. ¿Qué es? Es que tiene que elegirse la Corte Suprema de Justicia para poder integrar la próxima comisión de postulación porque ya se termina el periodo en octubre del próximo año. O sea, sí o sí. Sí o sí. Bien, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Bien, gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Cuéntenos cuáles son las prioridades dentro de su agenda legislativa para el siguiente año. Empecemos con Adín Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza. Bueno, como ya venimos discutiendo, el tema de la ley electoral para nosotros es importantísimo. Eso sería el número uno. Pues yo pensaría que sí porque es un tema que está generando mucho malestar social. Dígame tres cosas más que la gente va a ver desde los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza. Uno, queremos cambiar el tema de los bloqueadores de señal en las cárceles. Creo que la ley que se hizo en ese entonces, que fue en el 2013-2014, se hizo con otro objetivo no tener los temas de los bloqueadores en las diferentes cárceles. Con eso nosotros creemos que vamos a poder primero bloquear cualquier tipo de señal, no únicamente telefonía, porque hay fibras ópticas, hay cables coaxiales, hay microondas que se tienen que tanto penalizar al que lo está utilizando adentro de las cárceles, como la empresa que se está prestando a darle ese servicio. ¿Cuáles serían las otras dos? Ese sería el primer tema. El otro tema, nosotros sí estamos planteando formalmente la eliminación, no eliminación, sino que la modificación del UCI y pasarlo del 9 por millar al 2 por millar. Con eso creemos nosotros que le vamos a dar un respiro a toda esa gente que está pagando casi una renta por el pago del UCI. ¿Y el tercero? Y el tercero es la eliminación del IVA de la canasta básica. ¿Esas serían las tres prioridades de la Unidad Nacional de la Esperanza? Esas serían las tres, como hay más, pero como usted me está diciendo que solamente tres. Esas serían las prioridades, las tres. ¿Desde valor? Bueno, nuestra bancada ya ha hecho algunas propuestas importantes, por ejemplo, la reactivación de la pena de muerte. Es un tema que nosotros, pues, ya nuestra bancada lo ha planteado y es la viabilización para que la pena de muerte pueda reactivarse en nuestra normativa legal. El otro tema importante, pues, la ley electoral y partidos políticos es un tema prioritario y creo que la gran mayoría de partidos que va a entrar a la décima legislatura lo debería de ver por el malestar y la situación que tenemos, que mucho de ello es parte de esa ley. Y la eliminación del ISO es un tema que ya está planteado por nuestra bancada y nuestro esfuerzo será llegar a los acuerdos necesarios para que, uno, se agende y, dos, pueda darse viabilidad y podamos tener que, pues, todos podamos hacer propuestas para enriquecer esas tres propuestas primordiales. Hay otras situaciones en temas de energía, hay otras situaciones también importantes que en lo particular me gustaría impulsar. Por ejemplo, ya se ha hablado de una ley de alumbrado público y, pues, hacer un análisis ahí en relación si es una tasa, es un arbitrio y cómo afecta esto con el Código Municipal, porque creo que es un foco de conflictividad que han utilizado algunas organizaciones en el interior de la República para enriquecerse, para ser, para apropiarse de fondos, de hurtar fluidos y para armar ciertas estructuras de conflictividad en el interior de la República. Creo que ese es un foco de conflictividad importante y algo que es también de temas de gestión, que es precisamente nuestro país es un país generador de energía. O sea, somos un país generador y no se vale que una gran parte de la población que donde se genera la energía no tenga energía eléctrica. Bien, Adín Maldonado, ¿cuál es su principal compromiso con el país como diputado electo al Congreso de la República? A ver, mire, yo creo que aquí nosotros sabemos y yo creo que la mayoría de diputados lo sabe, en este país el mayor problema es un tema económico. Aquí nosotros como diputados tenemos que legislar para que la economía de las casas mejore, que la gente sienta que está teniendo una mejor calidad de vida, teniendo más dinero en sus bolsillos y para eso pues hay muchas acciones legislativas que hay que tomar para beneficiar y favorecer a la población. Sería mejorar la economía de los guatemaltecos. Esa es su principal compromiso y su principal compromiso, Belmer Valencia. Ser el contrapeso que se va a necesitar en esta décima legislatura, un contrapeso propositivo, no un contrapeso destructivo como han sido algunos fiscalizadores que se han denominado así, sino que tiene que ser un tema de una oposición propositiva y constructiva. Bueno, eso sería su compromiso. Ese es mi principal compromiso. Bien, pues a ambos muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre y yo le recuerdo a la audiencia para ver de nuevo este programa mañana a partir de las 15 horas por Guatevisión y también en nuestras redes sociales tanto de Prensa Libre como de Guatevisión. Hoy nos acompañaron en el estudio dos diputados electos al Congreso de la República. Se trata de Adín Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza y el Merpalencia del Partido Valor. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen.